Si queréis comprar tarjetas prepago mucho más baratas para Playstation, Xbox o Nintendo Entra en eneva.com La tienda online más barata y segura donde comprar ya seas de España o Latinoamérica Bienvenidos chavales, soy Caramelo y estamos en un nuevo vídeo más para el canal Cojones que me estaba pisando el pie con la silla Estoy viendo un poco la iluminación un poco rara y es que bueno Algún genio en mi casa ha decidido... No sé que era buena idea llevarse la bombilla de mi cuarto Literal, tenía dos y se han llevado las dos No tiene mucho sentido pero pues muchas gracias No sé que han sido porque puede que haya sido mi hermano Pero estaba abajo en el trastero con la bici Está todo obsesionado en plan Si no puedes salir de la calle ¿Para qué vas a arreglar la bici? ¿Para qué? Pero bueno, es lo que hay compañeros Tendremos que grabar un poco así a oscurita Se han encendido un poco más los focos para que den más iluminación en ese sentido Pero bueno, hoy como dije hace unos días Vamos a ver las mejores jugadas de mis suscriptores Es decir, de todos vosotros Del evento Golden Gang Os pedí que me enviaréis vuestras mejores jugadas en este evento Y quiero decir que a partir de ahora en todos los eventos que haya Os pediré jugadas, ¿vale? Así saldréis en los vídeos Así que bueno, estados muy atentos en ese sentido ¿Vale? Y si hacéis buenas jugadas en algún evento que haya próximamente Pues lo grabáis ¿Por qué? Porque haremos una sección en este sentido Todo, bueno, en todos los eventos, ¿vale? Vamos a ver este top de Golden Gang Del evento Golden Gang A ver si que vamos allá, mi gente Como os dije hace unos días Voy a empezar con la nueva serie Así que en este caso la nueva serie Trata de que yo os reta a vosotros A jugar con X cosa O de matar con X cosas Me enviáis la jugada Y yo en este caso pues hago Este pequeño montaje La relación, etc, etc, ¿vale? En este caso ¿A qué quiero? ¿Qué matéis? En este caso va a ser bastante sencillo No, es mentira Solo a escopeta Así que venga Enviadme los clips Justo al correo que tenéis abajo En la descripción De matando solo a escopeta La semana que viene En unos días lo traeré, ¿vale? Dependiendo obviamente de todos los clips que tengamos Pero al principio eso Reto de solo a escopeta A ver cuál es la mejor baja a escopeta O a ver cuál es la mejor jugada Solo a escopeta Así que nada Así que sí Vamos al lío Pero ¿Cómo voy a ir al lío? Sin haber hecho una promoción De mi canal secundario No puede ser, hombre No puede ser Claro que sí Mi gente Tenéis, como estáis viendo en pantalla Una nueva serie En este caso es de Para aquellos que os guste Death by Daylight Quiero deciros que esta serie Os va a gustar bastante O mejor dicho Este juego os va a gustar bastante Porque tiene mucho en ese sentido Son cuatro supervivientes Contra un asesino Que en este caso tira de todo Tira zombies Tira perros zombies Tira aquí Mr. X Tira todo el mundo, sinceramente Está bastante guay Porque, no sé Es bastante innovador en ese sentido Y como he dicho Lo más parecido así A algún juego que haya visto Puede ser a Death by Daylight ¿Vale? Así que os invito a verlo Tengo que decir que en este caso Esto es una beta Pero bueno Si tiene mucho apoyo Grabaré bastante Hasta que salga el juego En este caso nada Ayer pedí un ratito de 200 likes Para en este caso Subir un gameplay Y lo habéis cumplido perfectamente Así que hoy Lo subiré Así que estaros muy atentos al canal Y ahora sí que sí Vamos al lío Vamos con este primer clip De Giancarlo Condori En este caso Vemos que es un 1 vs 4 ¿Vale? Porque se queda él totalmente solo Uy, pues casi lo enchufa tú Es de PS4 Si no miro mal ¿Vale? Es un Leon vs un Oryx Echo Y no sabemos que más hay por ahí Pero bueno Al menos el Lesion ya ha muerto ¿Vale? Parece ser que quiere jugar un poco al despiste ¡Hoy va! ¡Uy! ¿Habéis visto eso? ¿Qué cojones? Además me lo ha dicho en el propio vídeo Dice Al parecer Oryx Cuando utilizó su habilidad Le da el cuchillo Y se bugueó Totalmente O sea, qué raro, tío Se ha hecho sin plantar Joder No sabíamos que Oryx Fuera tan vulnerable en los tobillos ¿Vale? Te sabíamos que tiene una espalda La acabo de escuchar Me encanta Este punto de mente era maravilloso Era maravilloso Vale, después de un ratazo largo Aquí estamos de nuevo Han sido unos 40-50 segunditos Así que el tío ha intentado hacer un wildman Solamente le queda uno Le queda solamente una vajita O sea, una ronda para ganar ¡Hoy va! Le fallan todos Le fallan todos ¡Ay! 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 ¡Dios! ¡Dios! Que este video por aquí Con todo lo bonito que era No, sí, claro Encima has letivac Porque claro, lo has matado un tiro Aquí estamos con Nick Dute Nick Dute Así que dice que es un Bueno, un primer clutch Creo que ha dicho Creo que sí A ver, te mando el link del video Porque el video en sí Vale, vale La cantidad se baja No preocuparse Aquí en YouTube se ve Se ve bastante mejor Comprano y no preocuparse Ha matado a un tal pingüino ¡Uy! ¡Ahí va! ¡Dale, dale, dale! Enchufásele Enchufásele ¡Ale, vuelva! ¡Ay! Estaba ahí la escalera Vamos a Maru No retrocedas, hombre No, hombre, no No me seas patito ¡Ay! Madre mía Se ha cagado entero ¡No, hombre, no! Pero bueno No queremos aquí No, hombre, no No queremos cagaos No tiene armería ¿Tiene arriba a derecha o abajo a derecha? Lo estoy gustando para ahí ¡Mira, mira! ¡Ahí va! ¡Ahí! ¡Ahí va! ¡Corre, amigo! ¡Corre! ¡Ahí va! ¡Uno versus cuatro! ¡Ay! ¡Hala, hostia! Pues va con bastante lag Te digo, joder Digo, hostia Le he dado Pero luego parecía que no Y digo, pues sí Sí que le he dado, sí Qué guapo Me hacen como salen volando, eh, tío Está guapísimo, tío ¡Hola! En toda la boca, tú ¡Qué buena! Este es LP L1, R2 Esto es de Xbox R1, R2 Sí, LB LB es de Xbox Es que hace tanto Que no pillo el mando de la consola Que no me acuerdo ya ni lo que tengo Y es eso En plan Como ya ni tienes que aprender De los controles en ese sentido ¡Qué buena, Nick Dudes! Compañero ¿Un Ace? Muy bien ahí Bueno, no sé si un Ace No recuerdo Grande, Nick Dudes Aquí tenemos a David Fernando Barra Perdón, Fernando Sí, Fernando Barra Vale, se lo escucho mucho respirar ahí Damos un pelín para adelante A tope Ruséito Con Amaru Vale Ruséan, Ruséan Ruséan, putos A para ellos Que os perga, perga Claro que sí Toma Uno menos Uy, marica Que ahí se lo pegó a usted Toma Que viene el Coco Quieto, no me vas a quitar el Inspiro Uy Venga, compañero Vale, en este caso es de PC, ¿vale? Vamos No hay Frost Nadie, absolutamente nadie A hackeo Jean-Pierre Quiñones Barrera Nos envía este clip Que dura apenas 10 segundos Y encima no es ni suyo La madre que lo parió Ya entiendo por qué no es suyo El rincón de Parry Nos presenta este videazo Oh, oh Colores, colores Epilepsia para todos Hostias Mejor nos guardas el nuevo evento Golden Gang Tres Toma, casi Y Toma, casi Venga, a tope Easy Class, bro A tope Espérate Candela Ciega a tu compañera Ahí está Sabes que está allí Pero vas a esperar a que Exactamente Está cegadísima de todo Venga Oh Te merendo muchazo Oh Hostia, pero no sé cómo la va Oh Oh Eis a cuchillo Eis a cuchillo Mátalo a cuchillo Mátalo, mátalo Maravilloso, maravilloso Rankin de Parry Ahí va Hasta luego, amigo Hasta luego Me ha gustado Porque en este caso Puesto ahí la musiquita Que yo uso en las intros de los vídeos Hostia Toma Ahí va Madre mía Tremendo Tío, cómo son tan malos los otros ¿Esto qué es? ¿What? Te lo digo en serio Si no saben ni dónde No sé No saben ni dónde viene la cosa Te lo digo en serio En plan ¿Qué cojones le pasa a la gente? Cómo son tan malos Que sí que a ver que es un evento y tal Pero no sé Que no saben ni No sé No sé No qué están jugando yo creo, ¿no? Corre compañero Dos a piñaso Otros dos a piñaso Sí, porque esto es otra ronda Ahí va Hasta luego Casi igual que antes Madre mía Esperen, se ha cargado el suyo Madre mía Se ha cargado todo Uno versus cinco Toma el tobillo Hasta luego, amigo Hostia ¿En serio? ¿Qué les pasa a los otros? ¿Qué les pasa? Vale, bien ¿Han hecho disparar algún tiro aquí al compañero? Si está en la mayoría Si está en la mayoría FK O ha FK O con el monitor apagado Toma Hasta luego Está guapísimo Ojalá Pusina necesita recarga en el juego Bueno, no sé si está Porque llevo mucho tiempo Sin entrar en R6 Para jugar y tal Qué buena esa En este caso es de PS4 Por lo que estoy viendo, ¿no? Toma Hasta luego, amigo Vale Está aquí haciendo la rateada La voz de macho que tiene aquí el compañero Acabo de verlo En plan ¡Oh, oh! Es el grito de guerra que tienen ellos, ¿vale? Es un grito de guerra Para, obviamente, para Lo hacían antiguamente Los valientes guerreros, ¿vale? Antes de ir a la batalla Antes de presentar Esos respetos a la muerte ¿Vale? Pero eso hace el ¡Oh, oh! Es para matar mucho más, ¿vale? Y se carga otro No sé ¡Qué viene! ¡Qué viene! Eso sí Aquí el compañero vato Traejar siempre Con la maldita jean Con granaditas Creo que no utilicé Ni una granada en el evento Y va nada más que a flick Y a pegar a hostias Vale, vamos a ver la última kill Lo tiene detrás suya Si la acaba de ver, ¿no? Sí, la acaba de ver Y no le dan Es que no le disparan siquiera ¿Qué cojones? O sea, tiene uno detrás del escudo Mira Tan imparable ¿Qué es esto? Pero pasamos a otro clip En este caso estamos en el clip De la Link MK Está en 2 vs 4 Están defendiendo la zona Está en 1 vs 4 Viene un vigil ¡Oh, iba! Casi, compañero Pero no preocuparse No preocuparse ¿Dónde iba esa alibi? Ay, ¿pero qué es esto? Vale, esa buena, esa buena, esa buena Madre mía, mira el smoke Mira el smoke Recarga, amigo, recarga ¡Para tu casa, amigo! ¡Para tu casa! ¿Para que tienes humitos? Aquí tenemos a Ronnie Que en este caso me ha mandado el clip Varias veces Porque en el primero lo había puesto mal Pero no preocuparse En este caso tenemos en PC Me gusta Unliked Toma para tu body Vale, en este caso Creo que va en 4 tercios, ¿verdad? Diré que sí Por el... Se ve todo mucho más estiradito ¡Ole, ole, ole! Mira, mira, mira Mira que nivel, mira que nivel Madre mía, madre mía El baiteo Toma Dios mío, madre mía Precoces 2, madre mía Esto nos va a remolar 1 Va a tope Está esperando, está esperando, está esperando Ah, pues no Me tope Es como yo, me gusta Porque es como yo he sentido En plan Primero hace el baiteo En plan ¡Eh! ¿Qué no? Toma Para que vuelva, Ronnie O sea, coele ¡Ja! ¡A tu puta casa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Dios mío! ¡Hola! ¡Vaya hostia! Más guapa la pega ¡Ahí, no! ¡Qué rico, papá! Madre mía Vaya, tremendo Tremendo bucaso A ver ¡Hola! No, tengo que decir que es bueno, ¿eh? Y fíjate Le he puesto un cámara lenta Porque si no, no lo hubiera visto O sea, para que veáis Los FPS de la cámara, ¿sabes? En plan de... Me refiero del juego ¡Fa! QRC también nos muestra aquí Su skills Su mejor jugada ¡Hola! Tenemos aquí una Maru Toma Para tu casa, Maru Pa' que te pongas y a escusear Ahora me tiro Y todo de espalda ¡Hola! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Qué buena, Facu! Bueno, Facundo, compañero Grande, Facundo, grande Por aquí tenemos a Brian Tinoco Dale, compañero Es un club bastante pequeño Y la resolución es bastante rara, sinceramente Pero bueno ¿Sí, amigos? ¿Va usted a hacer algo? ¿Con cuál van? ¡Lol! Mira, eh... La persona que haya visto esa Kirka Habrá dicho Este tío Hackers Eh... Caramelo Hay Hackers en consola Caramelo Hay un tío hackeando Caramelo Los hacks en consola Sí que existen Para que luego Tú digas que no, crack Hostia, tiene una pautra Que te cagas, eh Dios Nos da aquí este clipazo Que eso es una jugada Minuto y algo Maravillosa jugada De esa Alibi Perfecta Maravillosa Un mejor todavía Me ha encantado ¿Esto qué es? ¿Es Xbox? ¿Creo que es esto? Mira que sí Toma Encima un tóxico Pero bueno Alejandro ¿Por qué haces eso? Hombre ¿En serio? ¿Eres un tóxico, tío? No puede ser No puede ser Amigo No puede ser Te tendría que matar De hecho Va a pasar una cosa Y... Ahí va Casualmente se ha quitado ¡Ay! ¿Qué habrá pasado? Bueno No preocuparse No nos importa tampoco Porque a la gente tóxica Que le den por saco un poquito Tenemos por aquí a Matías Venegas Que en este caso nos manda ¡Ay! Golden Gun Para Caramelo Un tema dedicadito Grande Creo que esto solo se puede hacer en consola En PS4 El tema de esta edición y tal No estoy de todo seguro Pero diría que sí Vamos a ver Vale, sí, es consolita ¡Uy! Vale, está 2 vs 4 Creo que no se escucha nada No, no se escucha nada Perfecto, no preocuparse Haremos solo dos tiros A Spawn ¡Ah! 1 vs 4 Un tiro a la cabeza La ha metido a ese Matrix Ah, no, que Matrix es él ¿Y por qué entonces? ¿Por qué ponéis esos nombres? En serio O sea, te llamas Matías ¿Por qué? ¡Toma! ¡Oye va! ¡A cuchillo, a cuchillo! ¡Explícaselo! ¡Explícaselo! ¡Explícale lo que vale tu acero! ¡Dilo, dile! ¡Díselo, díselo! ¡Explícaselo! ¡Dale! ¡Toma! ¡Otro, otro, otro más! ¡Que viene, que viene! ¡Y toma! Que no sé dónde estoy ¿Y el último dónde está? ¡Amigo! ¿Dónde estás? ¡Que te enchufo! ¡Díselo, díselo, díselo! ¡Toma! ¡Ahí va! ¡El puto suelo! ¡Dí que sí! Clip de unos 20 segundos De Luisín Zarate Vamos allá, compañero Luis Vamos a ver qué tal En este caso Joder, pues Pues sí, hay mucha gente de consola Sinceramente Vale, tranquilos, camaritas Creo que va a ser un wallbang ¡Oh! ¡Lol! ¿What? A ver ¿What the fuck? Vamos a hacer un poquito para atrás ¿Le ha dado? Pero, 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 pero ¡Hostias! Pues, caritas Yo creo, si te digo la verdad Luisín Eh, dime si puedes Si estás por aquí en los comentarios ¿Vale? Dime si tu intención Era pegarle al de la ventana O era pegarle a la Ela ¿Vale? Porque tengo mis dudas Sinceramente ¿Vale? Que después de poner esa cámara Sin duda Bueno, igual podrías estar Comunicado con alguien Pues si te das cuenta ¿Vale? Es decir, la Ela podría ser tu amiga Por el hecho de que Ela estaba mirando cámaras O eso, creo, ¿no? ¿O no? No, Ela estaba poniendo sus cacharros ¡Qué extraño, tío! Clip de Mati Infanzón Siete, nunca había escuchado Ese apellido, la verdad Matías Vamos a ver qué tal Esto es PS4, diría Ahí va Los otros con Leon y todo Pues se merecen Todo lo que les vaya a pasar Es un clip bastante pequeñito Uno Y no hay uno sin dos ¿Walvan? Sí ¡Ay! ¿Cuánto le quedé de clip? Era un clip bastante pequeñito Bueno, unos 10 segundos Quedan ¿Vale? Bueno Ahí La habéis lanzado ahí Bastante bien Porque si no El clip hubiera estado Un poco más F, ¿eh? Pero bueno Bastante bien, sinceramente Vale, clip de Gianmarco Full HD Va a Full HD Según vamos viendo Menos ahora que está un poco cegado Sinceramente Lo te digo Los otros van a tope, ¿eh? Tiene Leon Tira flashes a topes Tiene uno a su izquierda No lo ha visto Ah, no Que era el Valverley Era el gollo No se le ha visto la marquita Ahí va Dale al fuego Dale al fuego, amigo Dale al fuego Dale al fuego Que según estoy viendo Ahí está Muy bien copiado Hostia, parece que estás en directo Y te estoy aquí diciendo algo, ¿sabes? Ahí está, ahí está Tú aguántale, amigo Aguántale ahí Explícasele, explícasele Ahí va, que se viene Cuchillo, cuchillo Perfecto Ah, la llama Ah, es verdad Que ha sido la marula Que ha matado a su compañero Aquí atrás Vale, pues nada Aquí tenemos a Gianmarco Y un escudo Que no hace falta nada más Bueno, a los otros Igual un poco de puntería Un poco de acierto En lo que hacen La verdad es que estaría bastante bien Bueno, la Ivana Un poco empanadita Pues un XD muy grande Espérate 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 Explícasele, explícasele Dile a ese Leon De que funciona esto Ahí, ahí Hazlo activado Y ahora explícasele Dale un buen ahí Un buen guantazo Uy, uy Hubiera sido muy bueno Hubiera estado ahí de primera Ese freak Bueno A ver Esto ya va siendo un poco ahí Nefasto, eh Pero se va a hacer el ace El clutch Y se pone a tronear el otro La madre que lo parió Madre mía Tenemos por aquí Un clip de Kevin Daniel Vamos a ver Kevin, compañero Uy, perdón Lo he dejado sin querer Vamos a verlo justo así ¿No se puede quitar esto blanco? Vale, así Mucho mejor, gracias Recarga, recarga Hola Venga, ahí todo el guabano a tope Hola, Ferde Que te lo explican Dad, díselo, díselo Toma Toma por saco Vale, van 3 para 3 Vamos a ver Kevin, de lo que eres capaz En este caso Si es de Xbox Además me lo ha aplicado Por aquí también Grande, Kevin Grande Tiene a su derecha Lo está escuchando Ay, 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 ay El mozi le va a salir por la puerta Ahí va ¿Te puede creer que le ha tirado el aparato el mozi? ¿Le ha pegado con el aparato? Toma Y le vuelvo a tirar ¿Qué cojones? ¿Qué se pensaba? ¿Que era un dron o qué? ¿Lo quiere cazar? Hostia, el baiteito El baiteo Hasta luego Muy bien Ya, ¿ves? ¿Ves? Ya sabe que tiene uno ahí En ático Lo malo Que no es nada malo Si te vas a hacer, Kevin Si ya lo sé Si no me hubieras enviado esta jugada Porque sé que eres un crack Toma Para tu casa, amigo Y el siguiente Si pasas a tope para el punto Te lo haces Perfecto Toma Para tu casa, amigo Para tu casa, mariachi Venga A tocar unas gaitas Y por cierto Si he quitado ese clip En el que en este caso Ha matado a su compañero Etc, etc Es porque no tenía ninguna justificación Para matarlo ¿Vale? Era una tontería Que por haber tirado una granada Y haberle quitado 12 de vida Lo hubieras matado En plan ¿Por qué? Sabes que no tiene mucho sentido Pero bueno En este caso Seguimos con Héctor Sánchez Y lo dicho Si quieres participar en los clips Pues tío Por lo menos Borra esa parte del clip Sabes en la que has matado a un compañero Porque te ha quitado 12 de vida A tirar una granada Que sí Que la alivía ha sido muy mala Tirando una granada cerca tuya Pero es que te ha quitado 12 de vida Por eso lo matas Muy tránsito, sinceramente Perdón, tenemos por aquí A Héctor Sánchez Que tenemos un 1 vs 2 En este caso es de Xbox Xbox Toma Granita al canto ¡Huy va! ¡Huy va! Madre mía Espérate ¡Ay Dios mío! ¿Pero qué es esto? Vale Pues creo que vamos a ir Concluyendo por aquí Este pedazo de clipazo ¡Ay Dios mío! Esto Hostia Esto podría ser para el patomelo De la semana Madre mía Madre mía mi gente Ahora sí que sí Nos vamos a ir despidiendo En este caso Pues bueno La iluminación cada vez es peor Porque obviamente se va haciendo Bueno Se va cayendo la tarde El sol va saliendo Tec, tec Aquí en mi casa Pues no da el sol O da directamente el sol Entonces tengo que bajar la ventana En fin Justificaciones aparte Espero que os haya gustado Lo dicho Dejadme en el correo Vuestros clips de mejores jugadas Solo a escopeta Solo a escopeta ¿Vale? En este caso no quiero pistolas Nada nada Solo a escopeta Durante esa ronda O esa jugada Así que sí ¿Cómo que así que sí? Ahora sí que sí Un placer Un reto de 4.000 likes Para más vídeos Y en este caso Pues que siga esta serie Relacionando a vuestras jugadas De eventos Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós